Sí, bueno, esta semana, el jueves 24, da la casualidad que se van a juntar dos operativos. Uno va a ser de Pescado para Todos, en Plaza Santa Rosa. El de Pescado para Todos va a tener hoy, va a ser en dos puntos de la ciudad. En Plaza Santa Rosa, como es habitualmente, de 9 a 12, 30 horas. Y en Plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Hipólito y Orgen, en el barrio Inflinger, de 15 a 18 horas. Es una sugerencia de los vecinos, así que, bueno, el operativo lo vamos a hacer en dos lugares. El camión va a estar todo el día aquí en Corral de Augusto, así que, bueno, los vecinos que quieran comprar van a tener dos lugares para ir. Plaza Santa Rosa a la mañana, frente al Colegio Magisterio. Y Plaza 9 de Julio, frente al Colegio Hipólito y Orgen, en el barrio Inflinger. Ahí vamos a estar con el operativo de Pescados para Todos. Y el operativo de Verduras para Todos, que también coincide que va a ser el mismo jueves 24, se va a desarrollar, porque va a estar llegando ese operativo, calculo que 10 y media de la mañana, en Plaza 9 de Julio. En el barrio Inflinger, Plaza 9 de Julio, de 10 y 30 a 12 y 30, y después volvemos de 15 a 18 horas, junto con el Pescados para Todos y Verduras para Todos, en Plaza 9 de Julio, durante toda la tarde en el barrio Inflinger. Recordemos, la modalidad sigue siendo del pago en efectivo. Pago en efectivo, por orden de llegada, se le da a la mercadería. Así que bueno, el de Verduras para Todos es un bolsón de 9 kilos a 50 pesos. La procedencia de la mercadería es toda mendocina. Así que bueno, sabemos que la calidad es muy buena. Ya nosotros habíamos tenido un operativo de verduras y realmente la calidad de la gente nos había dicho que era muy buena. Volvemos con un nuevo operativo. Va a ser el único operativo en la zona de verduras, un poco viendo cómo podemos organizar después para que en la zona también esté llegando el operativo de verduras. Así que vamos a estar coordinando todo para que la zona también llegue a Verduras para Todos.